Hola bienvenidos otra vez a la cocina con Dalia hoy vamos a preparar unas papas botaneras algo bien sencillo de preparar algo rico esto es para acompañar alguna carnita asada o tal vez para una tarde pasar una tarde a gusto con tu compañero con tus hijos y estar botaneando estas ricas papas vamos a ver cómo se preparan acompáñenme amigos bueno antes que nada vamos a poner a coser estas papas papitas cambray se llaman las ponemos a coser a fuego alto lo vamos a poner a coser por unos 25 minutos ya cuando empiecen a hervir vamos a estarlas checando también para que no se nos costan de más que no se nos haga un puré las queremos completitas entonces vamos a ponerlas a coser y las tapamos ya ratito las checamos para que no estén ni tan duras ni tan blanditas bueno ya le apagamos a las papas vamos a ponerlas a enfriar para comenzar a prepararlas las papitas no se reventaron las papas están enteritas y así las queríamos vamos a comenzar aquí tenemos 6 ajos 2, 4, 6 ajitos no vamos a picarlos todos finamente picados porque esto se va a usar con las papas y tiene que estar finamente picado quiero por mientras que se pica este ajito quiero agradecerles a todos por estar siempre aquí conmigo en este condiente de este canal muchísimas gracias no se con que pagarles vamos por más cosas vamos a hacer más cosas en este canal vamos a ver qué más hacemos porque ya es tiempo de darles algo mucho mejor vamos a salir más ya con la ayuda de dios va a salir más y pues vamos a ver qué más les podemos ofrecer bonito sobre la ciudad sobre los que están lejos que extrañan esta tierra y vamos a mostrarles algo bonito de aquí y de los lugares cercas pero pues bueno mientras vamos a picar este ajito finamente finamente picado tiene que estar para comenzar a preparar las papas ok aquí en el sartén vamos a poner suficiente mantequilla siempre me pasa lo mismo aquí con esto se me queda la mantequilla pero bueno vamos a poner suficiente mantequilla para empezar a dorar aquí lo que son los ajos como ven como ven aquí tengo ya la papa cocida vamos a ponerle suficiente mantequilla que se derrita toda para aquí le agregamos el ajo los 6 ajos que picamos aquí se tienen que dorar que empieza a soltar ese saborcito el ajo tan rico una cocina que huele a ajo hijo riquísimo bueno hay personas que no les gusta pero la mayoría cuando se cocina con el ajo agarra muy muy buen sabor la comida bueno aquí tenemos ya los ajitos vamos a agregarle lo que son las papas con mucho cuidado con mucho cuidado y no las vamos a mover mucho de vez en cuando de vez en cuando nada más vamos a estar dando la vuelta para que se vayan dorando aquí las papas con la misma mantequilla y el ajo que vaya agarrando la papa el saborcito del ajo vamos a darle vuelta y vuelta y la vamos a tapar para empezar a preparar lo que es lo que sigue después de después de esto que es algo rico nos dan la calidad rica las papas rotaneras vamos a dejarlo así que se dore que se dore un rato y ahorita los volvemos a mover aquí ya las papitas ya se están dorando poco a poquito sin moverlas mucho para que no se van a agarratar vean si cambian el colorcito y agarran a ver si el sabor rico del ajo huele riquísimo aquí ya la mantequilla con el ajo entonces vamos a dejarlas otra vez ya las movimos vamos a taparlas para comenzar a hacer la crema que llevan bueno vamos a poner lo que es una taza de crema crema regular la vamos a poner aquí en la licuadora si no se quedan mucho y le vamos a agregar el chile chipotle el chile chipotle es al gusto lo que ustedes gusten ponerle según como ustedes quieran bueno yo le puse un poquito mas de la mitad y le vamos a poner dos cucharadas de caldo de pollo o no riza dos cucharadas y una cucharada de vinagre una cucharita nada mas de vinagre y eso es lo que lleva y poquita agua para molerlo nada mas para que no se nos haga pesada la licuadora ahorita que estemos moliendo bueno ya tenemos aquí molido lo que es la crema con el chipotle vamos a agregarle unos chiles del árbol es la cantidad que ustedes quieran yo lo quiero un poco picocito entonces y este chile es extra picoso entonces vamos a seguir moliendo ya todo junto con el chile del árbol ok aquí vamos a darle otra vueltecita a las papas que ya están cambiando de color y huele mas sabroso nos tenemos que estar dando vueltas para que se doren por las dos partes y que agarren ese saborcito del ajo ya casi están vamos a dejarlas otro rato igual se esta quemando el ajo no hay ningún problema es para que agarren aquí ya tenemos licuado los ingredientes vamos a esperar un momento para agregárselos a la sartén ok ya tenemos aquí ya las papas doraditas ya cambiaron de color la cascarita ya cambio de color es hora de ponerle la crema vamos a dejar vamos a moverla que se incorpore todo y dejarlo que hierva por un buen rato y ahorita lo checamos para ver como quedan estas papas papitas botaneras bueno ya aquí ya estoy hirviendo ay suelto un aroma riquisima vamos a agregarle sal sal y pimienta lo que gusten de pimienta y vamos a moverlo otra vez con mucho cuidado esto tiene que secar tenemos que dejarlo que hierva para que las papas agarren todo todos esos sabores y ahorita vemos como como sigue este proceso estas papitas botaneras pero hay que no van a salir ricas a las salidas ricas porque ya el aroma nos lo dice las volvemos a tapar y vamos a dejarlas por otro rato como ven ya sigue hirviendo ya lo que es la crema se esta consumiendo en las papitas las papitas se esta absorbiendo todo lo que es la crema nos queda la mantequilla pero vamos a dejar hervir vamos a agregarle lo que es cilantro o tambien perejil se le puede agregar le agregamos y lo dejamos hervir por otro rato vamos a dejar aqui poquito para doblarlas para que esten ya preparadas sin moverles mucho para que no se desbaraten que nos salgan enteritas que no sea un puré de papa que sea papa botanera entera ahi se esta caramelizando ya lo que es la crema que le pusimos caramelizando es incorporandose en la papa entonces esto nos va a quedar bien delicioso continuamos estas papitas ya estan vamos a sacarlas ya vamos a hacer la presentacion y a disfrutarlas bueno pues ya terminamos con estas papitas botaneras como les dije algo sencillo de hacer en casita para acompañar una carnita o simplemente para botanear tenerlas ahi en un ratito que estemos platicando una platica a gusto este podemos estar botaneando aqui estan se huele bien sabroso esto vean quedaron suavecitas suavecitas y bien antojables ricas 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 esta caliente estan bien ricas y tienen ese toque picocito rico es algo sabroso les digo para acompañar una carnita o simplemente asi se pueden comer para disfrutar en compañia de tu familia espero les guste espero tambien lo preparen espero que en casita lo disfruten con su familia les mando un fuerte abrazo muchísimas gracias por todo eso que ustedes me dejan en sus comentarios al igual por preocuparse por mi ya estoy un poquito mejor un poquito me cambio la voz pero eso no me impide seguir haciendo videos para ustedes muchísimas gracias por preocuparte por mi por mandarme esos mensajes por todo muchísimas gracias dios me los bendiga y recuerda lo que tu a mi mereces que dios te lo multiplique y y y